Hablamos de una festividad, en este caso, del norte de la Comunidad Valenciana y ya saben que, como decía Estela, la obra es muy importante, la pirotecnia que haríamos sin ella en las festividades de nuestra comunidad y por eso ya saben que cada mediodía, a partir de, empezaron el día 1, las masquetas se disparan en la plaza de Ayuntamiento de Valencia. Nosotros, Revista Sociedad, estuvo allí y para mí fue un placer poder entrevistar a dos pirotecnias, la pirotecnia Crespo de Alcira, que de nuevo vuelve a la plaza del Ayuntamiento y también, como no, a la mujer trabajadora incansable como fue Reyes Martí. El día 7 y la pirotecnia Crespo vuelve a la plaza de Ayuntamiento. Estamos con su gerente. Vicente, me decíais que llegáis de nuevo y muy fuerte, ¿no? Sí, por supuesto. El año pasado no disparamos, pero no importa. Este año hay que disparar fuerte, quedar bien con Valencia, con las fallas y con toda la gente que ha venido de Alcira, por ejemplo. Sí, mucha gente viene a apoyaros. Sí, yo creo que sí, muchos amigos, muchos conocidos, familiares, por supuesto, de todos. Sí. Bueno, Vicente, me gustaría que nos explicaras cómo va a ser el disparo, en qué va a consistir el disparo de hoy. Será una mascleta, al principio, un poco innovadora, un poco de fuego digital, que creo que le gusta a la gente. Después unos castillos sorpresa, de golpe, unas mechas rápidas también de zumbadoras y colores. Después una mascleta de cinco retenciones, con una sorpresa en la última retención. Sí, sorpresa, sobre todo para ver hoy, ¿no? Por supuesto que lo veréis. Después un terremoto que me gusta a mí, tipo araña infernal, especie de la de la casa. Y luego un segundo final con una cosita nueva. Sí. A ver si os gusta. Así que va a ser todo esta mascleta, digamos, de sorpresa, de que hayas preparado para aquí, para todos, Valenciano. Sí, yo creo que sí. Y tenía ganas de hacer una buena majestad y mi padre me ha dicho, este año toca, ya que volvemos a Valencia, hagámoslo bien. Y nos gustaría, Vicente, que nos contaras un poco en qué consiste esa araña infernal, que es, digamos, vuestro sello de identidad. Sí, nuestra especialidad de la casa. Es un ramal que tiene muchos truenos intercalados, que hace mucho sonido todo a la vez. Y yo creo que es un detalle nuestro de la casa. O sea, que a disfrutar y que las organizaciones disfruten y, cómo no, que Alcira disfrute, ¿no? Que tu pueblo ha venido aquí a apoyarte y supongo que es la dedicatoria para ellos, ¿o qué es la mascleta de hoy? Sí, por supuesto. Yo quiero dedicarla para Alcira, para mis amigos y en especial también para mi abuelo, mi abuela, para que se recuperen pronto. Como cada año, el Día de la Mujer Trabajadora, le toca disparar a Reyes Martín, un claro ejemplo de mujer trabajadora y estar al pie de cañón, ¿no, Reyes? Así es, aquí a estar al pie de cañón con ganas que sean las dos. Nos queda una hora y cuarto. Y, bueno, los nervios son cada vez más. Sí. Bueno, vemos como todos los años, Burriana carga prácticamente un tren para venir aquí a la Plaza de Ayuntamiento de Valencia. O dos. Sí, ¿verdad? Porque es impresionante la gente de Burriana que hay. Muchísima, muchísima, más de lo que te imaginas. Bueno, y qué bonito es también tener aquí a las reinas de las fiestas de Burriana. Pues sí, todos los años ya, pues desde que empezamos a venir. Ese año, como fue una sustitución, fue todo tan rápido, no pudieron venir, pero a partir del año siguiente ya vienen todos los años. A mí me gustaría, Reyes, entrar contigo en materia. Cuéntanos, ¿qué mascleta nos tienes preparado aquí para esta de Fallas 2012? Pues una mascleta Martín. ¿Qué quería decir? Pues que empezamos muy sositos, esto parece que no prometa. Y bueno, terminaremos, pues si no pasa nada, pues con un terremoto contundente y bueno. Sí. El final también, como ya es particular vuestro, daremos mucha vuelta a la plaza. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, y Reyes, me gustaría que fueras tú, como mujer trabajadora, quien invitara o en este caso, ¿a quién va a dedicar esta mascleta? Pues mira, a un señor que ya hay de 86 años, pues con Martín, que es mi padre, está ahí sentadito. Y viene a verte. Él todos los años no puede ir, no va a ningún sitio, pero aquí es sagrado. Sí. Además este año le dije, papá, ¿tú quieres que busquemos que alguien que te suba al ayuntamiento para estar más a gusto? Dicen, no, yo contigo bajo. Qué bonito estar con tu padre, ¿no? Disparando y haciendo esta profesión que llevas en la vena. La verdad es que estoy hablando y me emociono porque no aprecias las cosas cuando las tienes día a día. Una persona de 86 años, sabes que no te queda mucho de disfrutarlo, que no me oigo porque si no me dirá esta, pero quieras o no quieras, es así. Yo cada año que viene, para mí, es lo mejor que me puede pasar. Sí, pues enhorabuena sobre todo, Reyes, enhorabuena por tu trabajo, por ser la representante de la mujer trabajadora en el día de hoy. Y cómo no, que disfrutemos del disparo. Gracias, esperemos que salga todo bien. Bueno, y Reyes nos hablaba de Pascual, su padre, que está aquí al lado de la mascleta, apoyando a su hija Pascual. Vemos que usted no se pierde cada año la mascleta de su hija, Reyes. Ah, pues, solo vinde casi todos los años, casi, ¿eh? Sí. Sí, un año no vais vindre. Y qué espera usted ver a la su hija y, como no, al su chan y a sus neyes, estar así en la mascleta? Qué espera, pues ver una cosa bien feta. Sí. No parlem de cantidad, pero parlem de... una cosa bien feta. Solo que espera. ¿Y qué se muestra conmigo a la su afilla ahí desde, o de esperanza, una mascleta, un castillo de focos artificiales, estar ahí en la pólvora? No, reyes, que yo hasta me he estado antes, ¿verdad? Sí, ¿te ha tenido un buen mestre? No, un buen mestre, no. Un mestrillo. Sí. Un mestrillo. Sí. 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 Sí.